Están los chicos, los chicos acá ¡Sepa! ¡Sepa, dale, tío, tío! ¡Sepa, dale! ¡Sepa, dale! ¡Trägale, tráebala! ¡De ahí! ¡Uno! 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 ¡Aquí antes! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está listo! 10es, 2es ¡Vamos! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Juais! Bien. ¡Vamos! ¡Vamos San Juan! ¡Vamos! Dice 2100. Sí está bien. ¡Vamos, Morsá! ¡Vamos, Morsá! ¡Vamos, Morsá! ¡Vamos, Morsá! ¡Dale Morsá! ¡Vamos, Morsá! ¡Villas! Pardo, pariente Marce ¡Villaz! ¡Villaz! ¡Uno, dos! ¡Basta! ¡Bien! 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 ¡Tanque, tranquilo! ¡Dale, dale, dale! ¡Presioné, presioné! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para! 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 ¡Arriba! ¡Sí, olvida! ¡Toda, toda, dale! ¡Ay, qué miento! ¡Ay, ahí, ahí! Ahí, ahí, ahí. De ese lado. De este lado están ellos. Gracias. 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 Gracias, Grupa. ¡Buenas, Santi! ¡A la�! ¡Y a Ba fikolo! ¿Dale? ¡Mi Mio! ¡Mi Mio! Un abrazo, otro pecho ¡Vale Verón! Muchas gracias ¡Comarche! ¡Lucha! ¡Duya Rony! ¡Uno! ¡Dos! ¡Venango! 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 ¡Otro Verón, otro! 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 ¡Otro Verón! ¡Otro Verón, otro! ¡Otro Verón! ¡Otro Verón, otro! ¡Otro Verón! ¡Otro Verón, otro! ¡Otro Verón, otro! ¡Otro Verón, otro! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Aquí! ¡Vámonos gordos! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Gracias! ¡Atrás, atrás, dale! ¡Atrás! ¡Atrás, dale, Juan! ¡Atrás! ¡Cala, Juanilo! ¡Cala! ¡Cala, Juanilo! ¡José! ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Solo tuyo, dale, Juanilo! ¡Y ahí todo! ¡Lo tuyo! ¡Dale,ctordo! ¡No se lleven, eh! ¡Sebríeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, Féli! ¡Va, Féli! ¡Va, Féla! ¡Va, Féli! ¡Va, Féli! ¡Va! ¡Féli! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, oscuro! ¡Gracias, oscuro! ¡Gracias, oscuro! ¡Gracias, oscuro! ¡Gracias, oscuro! ¡Gracias! 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 ¡Guerrino! 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 ¡El bol. ¡Adelante ! ¡ ¡Guerrino! ¡Súban, parejo! ¡Vamos! ¡Gente! 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 ¡Aca, macho! ¡Vamos! ¡Vamos, aca! ¡Vamos!, aca! ¡Gente! ¡Gente, aca! ¡Agence, aca! ¡Vamos! 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 Mήσes. ¡Bien!! Estamos tenidos. ¡Ahora San Juan dale vale! ¡Shit! ¡Aquí ha terminado ya! ¡Vamos! ¡Jaio! ¡Cuzió! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien chico! ¡Vamos! ¡Chaco! ¡Cuánto te dejo! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale que podamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡La recuperamos ahora de nuestra! ¡Dale, Toto! ¡Dale, Muri! 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 ¡Dale! ¡Dale, Muri! ¡Dale! ¡Dale, Muri! 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 ¡Dale, Mur Estaba pensando diversas puteadas, viste, inventando puteadas nuevas, para poner en un correo y enviárselo a los clubes, a las uniones, a la UAR. Solamente para decirle muchichos, nos asegura en condiciones mínimas, mínimas, cuatro palos y una lona. Gonzalo, cuatro palos y una lona, yo sé que llueve mucho, que nadie esperaba que llueva. Pero estamos hablando de cuatro palos y una lona, boludo. Sí, me chupo un huevo. Esperá que lo saco. Gracias. 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 Gracias.